Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Manufactura y Más. En este video veremos la gestión de no conformidades y acciones correctivas. El proceso de gestión de no conformidades es fundamental para garantizar la calidad y la mejora continua en una organización. Se compone de varios pasos clave. Identificación de no conformidades. El primer paso es identificar cualquier desviación o incumplimiento de los requisitos establecidos. Esto puede incluir productos defectuosos, procesos ineficientes o cualquier otro aspecto que no cumpla con los estándares de calidad. Registro y documentación. Las no conformidades deben ser registradas y documentadas adecuadamente para su seguimiento. Esto implica recopilar información relevante sobre la no conformidad, como la descripción del problema, el impacto, las partes involucradas y los registros de calidad asociados. Análisis de causa raíz. Una vez identificada una no conformidad, se lleva a cabo un análisis de causa raíz para determinar las razones subyacentes que la causaron. Esto implica la aplicación de técnicas como los cinco porqués, diagramas de Ichikawa u otras herramientas de análisis de causa y efecto para identificar las causas principales. Desarrollo de acciones correctivas. Con base en el análisis de causa raíz, se desarrollan acciones correctivas efectivas para abordar las causas fundamentales de la no conformidad. Estas acciones deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y tener un plazo definido, SMART. Se asignan responsables y se establece un plan de implementación. Implementación de acciones correctivas. Una vez que se han desarrollado las acciones correctivas, se lleva a cabo su implementación. Esto implica poner en marcha los cambios necesarios en los procesos, capacitar al personal si es necesario y asegurar que se sigan las nuevas prácticas. Verificación y seguimiento. Después de implementar las acciones correctivas, es importante verificar su efectividad. Esto implica monitorear los indicadores clave de desempeño, realizar auditorías internas y realizar un seguimiento regular para asegurarse de que las no conformidades no se repitan. Como realizar un análisis de causa raíz y desarrollar planes de acción para prevenir la recurrencia de no conformidades. Para llevar a cabo un análisis de causa raíz efectivo, se pueden utilizar técnicas como los 5 porqués, diagramas de Ichikawa, o de espina de pescado, y análisis FMA, análisis de modo y efecto de falla. Estas herramientas ayudan a identificar las causas raíz subyacentes y a comprender las interacciones entre los diferentes factores que contribuyen a la no conformidad. Desarrollo de planes de acción. Una vez identificadas las causas raíz, se pueden desarrollar planes de acción para prevenir la recurrencia de no conformidades. Estos planes deben incluir medidas específicas y efectivas para abordar cada causa raíz identificada. Es importante establecer plazos claros, asignar responsables y definir métricas para evaluar el éxito de las acciones. Enfoque preventivo. Además de abordar las causas raíz identificadas, es importante adoptar un enfoque preventivo para evitar futuras no conformidades. Esto implica implementar controles y medidas de prevención para mitigar los riesgos y mejorar continuamente los procesos. Ejercicio práctico. Gestión de no conformidades y acciones correctivas en un escenario empresarial. Supongamos que en una empresa de fabricación de productos electrónicos se detecta una no conformidad relacionada con el ensamblaje incorrecto de un componente en un lote de productos terminados. Los pasos para gestionar esta no conformidad y tomar acciones correctivas podrían ser los siguientes. Identificación. Se detecta un alto número de devoluciones de clientes debido a un mal funcionamiento de un componente específico. Registro y documentación. Se registran todas las devoluciones y se recopila información sobre los productos afectados, los problemas específicos y los registros de calidad asociados. Análisis de causa raíz. Se realiza un análisis de causa raíz utilizando herramientas como los 5 porqués y diagramas de Ichikawa. Se descubre que el ensamblaje incorrecto del componente se debe a una falta de capacitación adecuada en el proceso de ensamblaje. Acciones correctivas. Se desarrolla un plan de acción que incluye la capacitación del personal de ensamblaje en las técnicas correctas, la revisión y actualización de los procedimientos de ensamblaje y la implementación de controles de calidad adicionales para verificar el ensamblaje correcto. Implementación. Se lleva a cabo la capacitación del personal de ensamblaje, se actualizan los procedimientos y se implementan los controles adicionales. Se realizan seguimientos regulares para garantizar que se sigan las nuevas prácticas y se monitorean los indicadores de calidad. Verificación y seguimiento. Se realiza un seguimiento de los productos ensamblados después de la implementación de las acciones correctivas para verificar la efectividad de las mejoras. Se monitorean los indicadores clave de calidad y se realizan auditorías internas para asegurarse de que no se repitan las no conformidades. A medida que se implementan las acciones correctivas y se mejora el proceso de ensamblaje, se observa una disminución significativa en las devoluciones de los clientes y una mejora general en la calidad de los productos fabricados. Esto demuestra la efectividad de la gestión de no conformidades y las acciones correctivas en la mejora continua de la calidad en el proceso empresarial. Si te ha resultado útil el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios. Estoy emocionado por escuchar tus opiniones y responder a tus inquietudes. Nos vemos en el próximo video.